Sapo cae bien arriba señores Para todos los corazones rotos señores Suena que suena que suena A través del vaso chiquita Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero Sabes de pena Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambio por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Te sigo queriendo mi amor Vuelva, vuelva Chiquita Para todos los que han sufrido por una noche Bailalo Rey Gómez Para los fíos de Santa Rosa Enseñame Vuelva, vuelva, vuelva Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Sabes de pena Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambio por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Sigue 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 Yo también te pienso, cada vez un poco más, ni tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di amor, acuerda a todos ellas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. De los besos que te di amor, acuerda a todos ellas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Quisiera arrancarte, pero es que no puedo. El abrazo que me diste es más fuerte que el tiempo. No puedo engañar a mi pensamiento y decirle que por ti nada siento. Si has invadido los latidos de mi corazón y has controlado el pensamiento sin razón. La lluvia de verano me juntan los recuerdos. De cuando éramos niños barriletes al viento, con sueños volando en hilos de pensamientos. Quisiera arrancarte, pero es que no puedo. Quisiera arrancarte, pero es que no puedo. Quisiera arrancarte por dentro y yo no quiero morirme sin antes robarte un beso. Y yo no puedo morirme sin antes robarte un beso. Corazón, chiquita. Las estrellas y la luna juegan allá en el cielo Las estrellas son los niños y la luna el maestro ¿Te acuerdas de mi guitarra? Sueltan melodías al viento De mi pensamiento escapa la dulzura de tus besos Quisiera arrancarte pero es que no puedo El abrazo que me diste es más fuerte que el tiempo Y las dudas que tú tienes me están matando por dentro Y yo no quiero morirme sin antes robarte un beso Yo no quiero morirme sin tu amor Yo no quiero morirme sin amor Yo no quiero morirme sin ti Música Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Ay corazón, chiquita Solo me diste falsas promesas mi vida Música Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Porque fuerte no soy, mi vida Ay corazón Chiquita Música Me dices que te vas porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Y sé que en verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu voz, sin tu cara Sin tu voz, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Porque fuerte no soy mi vida Sé que en verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu voz, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy El amor El amor Se hizo para otras personas A mí en verdad no me funciona Me va mejor Con el alcohol ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! También el amor no me amanece, chiquita Mejor me quedo con el alcohol Dicen que tomando no se olvida los problemas Ya llevo dos contellas, como pa' olvidar mi casa Apagué mi celular pa' no llamarla Por lo que te la dediqué, ya no importa, tú te fuiste Y a otro tipo le entregaste el corazón Y entra yo, fingiendo que no pasa nada Trato de mantener la calma Y ya no lloré pensando en ti El amor se hizo para otras personas También verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Corazón Me va mejor Y ya no lloré pensando en ti No pasa nada Trato de mantener la calma Para no lloré pensando en ti El amor Se hizo para otras personas Se hizo para otras personas También verdad no me funciona Me va mejor con el alcohol Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te iré mejor que regreses Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí Hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy ese hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Chiquitas Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí Encuentro un hombre nuevo No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy ese hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Es bello y son mujeres Te iré mejor sin mí Te iré mejor sin mí Ay corazón Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tus velas Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes mi amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte Pero no lo logré Pero no lo logré Perdón ¡Chiquita! ¡Chiquita! Así es mi vida Soy un idiota Te perdí y te lo que hago corazón Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar sin comprender Sin escuchar sin comprender Que hay una daba envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho El mal ya está hecho Ahora sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores fueron graves cuando más amor me diste en mi vida Pero sé que otro amor vas a encontrar Que te de todo ese amor Todo ese cariño que yo no pude vivir Ay, corazón Chiquita Sé que otro amor encontrarás Que te de luz Que te de paz Que te de todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo